A continuación Bolivia Web TV presenta Bolivia News Gentiles amigos amables cibernautas, que alegría estar con ustedes como todos los días con información y actualidad desde Bolivia al alcance del mundo Un amigo y servidor Elvin Bazal a nombre de la producción de Bolivia Web TV les saluda y les da la bienvenida a la noticia y a la actualidad en este Bolivia News Bienvenidos y comenzamos Miércoles 3 de julio comenzamos hablando de Mesa que evita hablar de cuánto dinero usará en su campaña y ataca al gobierno aunque el candidato presidencial de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa no reveló el monto que inscribió ante el Tribunal Supremo Electoral para encarar la campaña Fuentes de su partido aseguran que dispone de 715 mil dólares y no de 10 millones de dólares provenientes de la recaudación de Kermés como afirmó el ex vocero Diego Oayo en una entrevista que concedió el fin de semana a un medio paseño Cuando fue consultado sobre la cantidad y el origen del dinero que utilizará en campaña el expresidente respondió con un ataque al vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia y candidato a la reelección Álvaro García Linera Mesa aseguró que esa aseveración era una desvergüenza del vicepresidente y del gobierno porque destina 527 millones de dólares para el Ministerio de Comunicación que en realidad se usa para el proceso proselitista rumbo a octubre Continuamos en Bolivia News a través de Bolivia Web TV y de todas nuestras redes sociales El MAS dará los últimos toques a su plan este fin de semana La Coordinadora Nacional por el Conalcam, la Coordinadora Nacional por el Cambio lanzó ayer la convocatoria para un encuentro nacional de representantes de las organizaciones afines al MAS para terminar de elaborar su propuesta de plan de gobierno de cara a las elecciones del 20 de octubre Tras una reunión de los dirigentes nacionales con el presidente Evo Morales en la Casa Grande del Pueblo se informó de que la cita será este sábado en Quillacoyo, Cochabamba donde afinarán su propuesta con miras a la gestión 2025 Hay más información y actualidad desde Bolivia al alcance del mundo Seguimos La Fiscalía investiga en Santa Cruz dos denuncias por delitos electorales El Ministerio Público de Santa Cruz recibió las dos primeras denuncias por presuntos delitos electorales Por un lado, el alcalde de San Miguel de Velasco, Óscar Dorado inició un proceso en contra de los responsables del traslado de personas de otros municipios para que se inscribieran para votar en San Miguel de Velasco Por otro lado, un dirigente indígena acusó a los trabajadores municipales de impedir la inscripción de electores La Fiscalía tiene tres días para admitir o rechazar la denuncia Continuamos con la información desde Bolivia Médicos exigen declarar alerta sanitaria en La Paz El Colegio Médico de La Paz, a través de una carta dirigida a la Ministra de Salud Gabriela Montaño Ha pedido que declare alerta sanitaria en La Paz luego de que dos médicos y otras personas presuntamente han sido afectados por una enfermedad viral desconocida por absoluta responsabilidad con la población y con seguridad de nuestros profesionales en salud expuestos sin las más mínimas medidas de bioseguridad los que no pueden continuar arriesgando sus vidas a la espera de que esta situación se salga de control Exigimos a su autoridad declarar alerta sanitaria en el Departamento de La Paz dice la referida carta dirigida a la Ministra de Salud Queridos compatriotas, gracias por seguir con nosotros Nosotros seguimos informándoles a ustedes esta vez en el ámbito local de las noticias tenemos que contarles que los cívicos piden un paro sin alcohol Transporte y gremiales se dividen La dirigencia del Comité Pro Santa Cruz busca que el paro cívico departamental convocado para el próximo martes 9 se convierta en una fiesta pero sin alcohol El presidente del Comité Pro Santa Cruz, Luis Fernando Camacho se aseguró ayer la participación de más de 200 fraternidades y también de la Asociación de Comparsas Carnavaleras para exigir la renuncia de los vocales del Tribunal Supremo Electoral por interpretar los resultados del 21F y habilitar al binomio del MAS, Evo Morales y Álvaro García Linera En contrapartida, los representantes de los sectores transportistas y de gremiales se encuentran divididos entre oficialistas y opositores a pesar de que Camacho afirmó que este movimiento tiene el respaldo de todos los sectores Es tiempo de volcar la página para meternos de lleno a los deportes Bienvenidos a Bolivia Sport comenzamos hablando de la Copa América porque ya tiene a su primer finalista si trata de la selección anfitriona Brasil que anoche derrotó 2 a 0 a la selección argentina de Leo Messi que nada pudo hacer para evitar la derrota Y de la Copa América nos pasamos a la Copa Sudamericana porque este martes 9 de julio en el Tawiche Aguilera de Santa Cruz desde las 20 y 30 horas de Bolivia se medirán Royal Party y la equidad de Colombia con la gran novedad del video arbitraje el VAR que funcionará en el Tawiche de Santa Cruz Amigos, hasta aquí lo más destacado del deporte nacional por Bolivia Sport a través de Bolivia Web TV Queridos compatriotas bolivianos hasta aquí les hemos presentado un resumen de los temas que hoy son noticia en Bolivia un resumen completo y de lo más importante tengan todos un excelente resto de jornada no olviden compartir este contenido en sus propias redes sociales y por supuesto dejarnos sus comentarios y sugerencias Feliz jornada para todos, permiso Bolivia Web TV presentó Bolivia News